Hoy hay un pequeño atrio acá, ¿no? Hay que bajar. Baja, Lila, porque acá hay un bonito. Mira, Lila. Mira, pero esta poquita, bien chistosa, ¿no? Entrando. Así, enterrando. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a apalentar que estoy sozando y correndo, ¿no? ¿A ver? Me giraba, ¿verdad? Ayúdame, ayúdame. Está a pesar de correr. Ay, caído. . . . . . . . . Me jalo, ¿sabes?, ¿sabes?, jajajajaja Vamos a mi la... hay que cagar mi correr ya Guay, estás haciendo el caballo yo Un ratito me bajó ha bajado de peso corre, corre, tengo un buen asunto vida cansada y y y y y y